Fue el pasado 1 de enero del 2020 cuando el coronel Jorge Manuel Solís Casanova presentó su renuncia al cargo del secretario de Seguridad Pública Municipal en Cajeme. Fue hasta ese jueves 23 de enero cuando los regidores y la opinión pública tuvieron conocimiento. Esto causó molestia entre los ediles. El primero de enero se presentó licencia por dos meses. Entonces presentó la licencia por dos meses e inmediatamente presentó su renuncia. ¿Y por qué no se nos informó en ese momento? Eso sí que hay que preguntar. Porque en un comunicado del propio alcalde en sus cuentas de sus redes, él claramente pone que solicitó de nueva cuenta y él como alcalde estaba autorizando la licencia. Jamás se hizo el comentario que en base a la misma licencia iba también a denunciar. que mandemos un extrañamiento a la autoridad municipal para no comunicarle a la licencia. Ese procedimiento. Segundo, preguntar si hubo respuesta a lo que pusimos aquí, que es el informar a la mesa de seguridad con los tres órdenes de gobierno y de donde salió el acuerdo para tener una mejor coordinación con los tres órdenes de gobierno de lo que se está haciendo. Mientras tanto, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, a través de su cuenta de Twitter, informaba el pasado 5 de enero que el coronel había solicitado una segunda licencia de ausencia con regreso hasta los primeros de marzo. La renuncia se da a conocer en el marco del análisis de la terna presentada por el alcalde para ocupar el cargo. Algunos de los ediles solicitaron que los participantes presentaran un plan de trabajo. La lista de los aspirantes es la siguiente. Eliud Vargas, comandante de la Policía Preventiva. José Rosendo Moreno, comandante de Tránsito. Y Francisco Cano Castro, exsecretario de Seguridad Pública, quien expresó toda su intención de volver a ocupar el cargo. ¿Quién quedará al frente ya de seguridad pública? Es toda la intención, es todo el deseo. Lo mínimo que le deberían de pedir a personas que ya ocuparon el puesto en esta misma administración es un plan de trabajo, deberían de pedirle los motivos de su fracaso, los motivos de su enorme fracaso, pero por lo menos, si queremos ser políticos, solicitarle un plan de trabajo que nos explique qué es lo que va a ser diferente para no continuar con este desastre de Seguridad Pública que tenemos nosotros en Cajeme. Este viernes de la sesión de Cabildo, dentro de los puntos a tratar, está la aprobación de la licencia o renuncia del coronel y la aprobación del nuevo secretario de Seguridad Pública. Dulce Fajardo, Meganoticias. 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 Gracias.